Dejaron los acostumbrados juegos de acción y las aventuras entre la maleza. Como sucede en los días de fiesta por estos parajes, hoy es momento de lucir galas para otra celebración. En el consultorio médico del Sopapo, uno de los de mayor concurrencia, entre los siete dispuestos en esta serranía, vienen a inmunizarse con la vacuna cubana Soberana 02, los pequeños de entre 2 y 10 años. No, yo no tenía miedo para no enfermarme ni nada. Tenía ganas de vacunarme. ¿Y por qué? Porque la vacuna ya me gusta. ¿Para qué? ¿Para qué te proteja del coronavirus? A kilómetros de la cabecera municipal de Comanayagua, empinados asentamientos del Guamuay han asegurado esta campaña de vacunación masiva en la población pediátrica iniciada por Cienfuegos. La vacuna llega a primera hora de la mañana aquí, en su transporte, eso está todo garantizado. Cada punto de vacunación tiene su cama, su termo, con sus condiciones mínimas para preservar la cadena de frío. Para conseguirlo, además del personal sanitario, aportan muchos en cada comunidad, como esta maestra, salvando la abrupta topografía. Vine a traerle al niño mío porque está en edad de esta dosis de vacuna, entonces ahora voy para arriba y doy una vuelta a la escuela porque estamos apoyando el proceso de vacunación, servimos como mensajeros, apoyamos aquí lo que es dentro del consultorio con el personal de salud y todo lo que haga falta hacer. Nosotros tenemos comunicación con todos los papás de esos niños, le avisamos con antelación y si es una distancia larga la vamos a buscar en cualquier carro. Pero hasta ahora todo el mundo ha llegado hasta el consultorio. Usted vive bien apartado. Sí. ¿Y cómo llegó aquí entonces? La hueco está buscando, ella nos trae y ahora nos lleva. Unos 30.000 infantes y enfuegueros de entre 2 y 10 años serán inmunizados con las vacunas cubanas anti-COVID-19. 500 de ellos testimonian el hecho de que sea el nuestro el primer país en hacerlo, también en esta serranía. Ismari Barcia, Notisur.